Los problemas son... Los problemas... Disculpame, disculpame. Podemos convertir a los problemas en las oportunidades para conseguir mejores soluciones, sobre todo soluciones más creativas. Los problemas son oportunidades que nos ofrece la vida para mejorar cualitativa y cuantitativamente. Ok, esa es una. ¿De nuevo? Los problemas son en realidad oportunidades que nos ofrece la vida para probarnos a nosotros mismos y determinar nuestras capacidades para crear nuevas soluciones creativas. Por eso debemos atenderlos. Dejalo hasta nuevas soluciones creativas. Ok. Otra, ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? ¿Desde aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? Voy a poner la primera fase. La primera fase en la solución de problemas es la identificación del problema real. Es vital para que consigamos la solución más inteligente. Ok. Esta es la fase 1. ¿Para dónde me voy ahora? ¿Desde aquí? Sí. ¿Desde aquí? Sí, a ver qué es... ¿Y otros cuadritos aquí? ¿Y otros cuadritos aquí? Ok, ya va. Obtener información. Una vez que se ha definido el problema, ahora tenemos que...